Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Alexis Lodiyani, este es mi canal Prohávito TV. Si te gusta, comparte. Les quise hacer este video de intolerancia a la lactosa porque tengo mucha gente que me pregunta que por qué, que por qué odio la leche, que por qué recomiendo que no tomen leche, que por qué soy el enemigo público número uno de la leche y de los lácteos. Y no es que yo sea así, es que simplemente les estoy transmitiendo información. Pero hay algo que se llama intolerancia a la lactosa. Y se los voy a explicar. La leche está formada de líquidos, de minerales, de vitaminas, etcétera, etcétera, de proteína y de carbohidratos. El carbohidrato que tiene es un disacárido, es decir, que tiene dos moléculas. Y está formado por una molécula de galactosa y otra molécula de glucosa. Ahí se las presento. Esa es. Y como todos los otros mamíferos, el ser humano igual de que pasa el periodo de lactancia, van desapareciendo las enzimas que van a separar este disacárido y lo van a ser mucho más accesible al cuerpo para ser absorbido. Entonces, más o menos a los siete años, ya no tenemos lactasa en el cuerpo. Esta enzima que va a desdoblar este disacárido. Entonces, este disacárido no lo podemos digerir y genera algo que se llama intolerancia a la lactosa, que vas a tener dolor abdominal, vas a tener inflamación no nada más en el abdomen, sino generalizada, vas a tener distensión abdominal, los ruidos peristálticos van a aumentar, entonces vas a tener ruidos ahí, gases, puedes tener hasta aftas en la boca. Y esto es porque 70% de la población, pasando los siete años, ya no tiene esta enzima. Entonces, obviamente se vuelve intolerante y te intoxica. Lo que pasa es que somos superfans, nos metieron a la mente, nos lavaron el coco, nuestras abuelitas, tías, mamás, el tío Pepín, de que la leche sigue siendo necesaria. Y la única leche que es necesaria es la de tu mamá, que te dio cuando estabas siendo amamantado. Ya que eres un adulto, ya que tienes arriba de siete años, realmente no la requieres y por eso tienes intolerancia a la lactosa. Ahora, hay que distinguir, porque para eso es este video, si tienes intolerancia a la lactosa o eres alérgico a la proteína de la leche, que se llama caseína, porque también puedes ser alérgico a esta proteína. Y entonces, por ejemplo, si te quieres tomar un licuado de proteína de whey protein, también vas a tener reacción contra ello. Y la cuestión es que, ¿por qué unas personas son alérgicas y otras no? Porque cuando empiezas a tomar esta leche procesada, porque toda la leche que tomamos está procesada, al menos que tú tengas un rancho y tomes leche bronca y que esa vaca haya comido pasto, que no le hayas inyectado hormonas, ni le hayas inyectado antibióticos, ni le hayas inyectado antiinflamatorios, y que no haya comido pasto con pesticida, toda la leche tiene estos tóxicos. Y entonces, al estar estos tóxicos en contacto con tu tracto digestivo, con tu colon, genera una reacción. Y puede generar una reacción autoinmune. Y esta reacción autoinmune va a reaccionar contra esta proteína. Entonces, tenemos que distinguir si eres, uno, alérgico a la proteína, a la caseína, o eres intolerante a la lactosa. Obviamente, si eres intolerante a la lactosa, no vas a querer comer ningún tipo de lácteo. Y me refiero a lácteos, todo lo que derive de la leche, como el queso, yogurt, la leche en sí, jocoque, requesón, todo lo que derive de la leche va a contener lactosa. Por ejemplo, el queso va a tener por cada 100 gramos, 19 gramos de lactosa. El yogurt, 10 gramos por cada 100 gramos. La leche, 12 gramos por cada 100 gramos. Y cuando leen el contenido nutricional, la parte de atrás del producto, y les dice carbohidratos, le va a decir qué cantidad de carbohidratos tiene. Y esos carbohidratos, ¿cuánta lactosa tiene? Y entonces, si tú eres intolerante a la lactosa y le estás metiendo 12 gramos de lactosa al cuerpo, pues obviamente vas a tener reacciones y te vas a sentir mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número uno, obvio, dejar la leche y los productos que contengan lactosa. Número dos, puedes comer, por ejemplo, quesos. Si estás obsesionado y obstinado a comer lácteos, entonces puedes comer quesos añejos. ¿Por qué? Porque esta molécula ya se desdobla per se con el tiempo y ya no vas a tener esta reacción. Ahora, también, conforme le vas metiendo ciertos microorganismos probióticos, ellos ayudan a desdoblar esta molécula, esta lactosa, y no vas a tener tanta reacción. Entonces, de cierto modo, te puedes ir acostumbrando. Ahora, el microorganismo que nos sirve para esto es un microorganismo que se llama Bifidum bacterium longum. Si tú agarras y compras eso y te lo estás tomando y se inocula bien en tu sistema, entonces no vas a ser tan intolerante a la lactosa. Pero si lo tienes, entonces tienes que tomar leche deslactosada, evitar todos los lácteos a toda costa, y si vas a comer quesos, que sean quesos añejos. Pero, así mi recomendación al final del video es que evita los lácteos. No te van a traer nada bueno. Solo al final te van a inflamar. Le estás metiendo antibióticos, le estás metiendo hormonas, le estás metiendo antiinflamatorios, le estás metiendo pesticidas al cuerpo, los cuales puedes sustituir este delicioso brebaje por muchas cosas. Por ejemplo, leche de coco, leche de almendra, son un excelente sustituto. Leche de arroz. Espero te sirva para algo. Recuerda que voluntad es poder. Yo soy el doctor Alex Lodigiani y esto es Prohábitoc TV. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!